Hola chicas, bueno, este video va a ser para enseñarles como hacer sus labios mas grandes y bueno, vamos a empezar, necesitamos un delineador y vamos a marcarlo por la linea de afuera por lo general lo hacemos sobre la linea que tenemos de nuestros labios, pero vamos a hacerlo por afuera hay que tratar de que queden lo mas parejos o lo mas similar posible y vamos a utilizar nuestro labial, quiero mostrarles este labial que voy a aplicar ahorita es un color muy bonito, es como un rojo quemado, y lo voy a aplicar directo a la barra con el labial lo que vamos a hacer es tratar de llegar hasta el borde donde esta nuestro delineador y pues básicamente eso es todo espero que les sirva de algo este consejo y ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejan abajo, muchas gracias 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 gracias